Más de 3.000 personas se congregaron en la Avenida Urbeneta para presenciar la gala final del concurso de talento escolar Participa al Estrellato 2014. A esta fase del certamen clasificaron 15 números artísticos divididos en dos ciclos, de primero a sexto año básico y de séptimo básico a cuarto año medio. Los primeros lugares en ambos ciclos fueron para Isabela Díaz y Sofía Reyes respectivamente, recibiendo cada una como premio 200.000 pesos, un equipo de sonido y un galvano, estímulos que entregó el alcalde de Limache, Daniel Morales. Yo creo que fue lo mejor, sobre todo que el año pasado también participé y quedé en tercer lugar, entonces sentirme ahora que gané el primero es una emoción totalmente diferente, es genial. Yo me preparé mucho, estoy muy orgullosa también de haber ganado el primer lugar, no había creído cuando me dijeron que había ganado, entonces fue una emoción muy grande que sentí porque todos me decían, me apoyaban que iba a ganar, que lo hacía bien y fue lo que pasó. Y me preparé mucho, mucho para poder llegar hasta donde estoy ahora. Igualmente hubo premios para el segundo y tercer lugar de cada categoría, que recibieron 150 y 100.000 pesos más galvano. El jurado de Participa al Estrellato 2014 fue conformado por la cantante María Jimena Pereira, el crítico de arte Jaime Coloma y el bailarín Cristiano Caranza.